Desde el martes y hasta este viernes 5 de enero, Villarrubia de los Ojos acoge un tradicional mercado navideño en la Glorieta del Pato. Más de 20 puestos de artesanía, alimentación, además de atracciones para los más pequeños, pueden disfrutarse desde las 11 y media de mañana hasta las 9 de la noche. Que llegamos tarde, arreborriguito, vamos a Belén, que mañana es fiesta y al otro también.